¡Vamos! 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 Todavía aspiraba a ella, prodigándole mi amor, cuando le fueron dos una mañana, cantando al malo de marzo, y ella creyó un buen año pa' el quiero. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh!